Sopalete 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 Con suelo y mi princesa, y de repente a tu boca en mi suelo. Te vuelvo con el sol, y para tu amor, yo lo pienso que todo nunca volverá. Quiero pensar en tu interés en tu presión, y en tu retró la presión de mis piernas. A mí mi amor, te llamo con tu voz, y nunca me volví a saber de ti. Con suelo y mi princesa, y de repente a tu boca en mi suelo. Te vuelvo con el sol, y para tu amor, solo pienso que todo nunca volverá. Solo pienso que todo nunca volverá. Solo pienso que todo nunca volverá.